Gracias Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias Señor, gracias Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi paro y mi destino, te doy gracias Señor, gracias. Gracias Señor. Gracias. 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 Bueno, tú sabes que se me ocurrió, que Lucas era médico, Lucas era médico, y de los evangelistas más jóvenes, porque no todos los evangelistas conocieron a Jesús. Eso tiene un... Es interesante, qué bueno que comenzamos con este tema, porque es interesante la vida de los evangelistas, no todos pudieron conocer a Jesús, obviamente que no. Algunos escribieron hasta muchísimos años, 60 años después, inclusive el propio, un gran apóstol como Pablo, Pablo no conoció a Jesús tampoco, pero todo eso de la vida de Jesús es interesante cuando uno lee las historias escritas por gente que no tiene ningún conocimiento de teología, pero se hace una inmersión en la teología, pero se hace una inmersión en la teología. Y hoy día, Sojela, hay muchos estudios sobre la presencia no solamente de Jesús en la tierra, sino también de la existencia de Dios. Y en el curso del programa, pues yo te iré haciendo comentarios de tantas cosas que yo he leído a través de mi vida, pero comenzar por lo que es esencial para la gente que nos está viendo. Yo quiero que la gente sepa, ante todo, que yo que he sido, soy y seré hasta el último día de mi vida un hombre de ciencia, yo creo en Dios totalmente. Y lo quiero decir desde el principio para que no haya ninguna duda al respecto, y que es muy fácil, muy fácil, uno unir lo que uno sabe en el conocimiento de la ciencia, y lo que uno percibe, siente dentro de sí mismo, con respecto a la existencia de un ser supremo, un ser creador de las cosas de la tierra y más allá. Así es. Es grandioso cuando una persona, que el Señor le ha dado ese don grandioso de ser, de la sabiduría, de ser instrumento suyo para salvar personas, para curar, para restaurar la salud, pues sepa además que esa sabiduría proviene de Dios. Así es. Qué grande es reconocer con humildad, porque ciertamente muchos científicos pues reniegan de Dios o no lo entienden como... Sí, mira, en la historia ha habido un grupo de científicos que obviamente, por aquello de que en ciencia usted tiene que demostrar lo que usted dice, Entonces, para algunos científicos siempre ha sido difícil el poder unir el conocimiento de la ciencia con el conocimiento o la percepción que uno tiene de un ser supremo, en la cual está involucrada la fe, por supuesto. Cosa que nosotros no podemos explicar nada más que con el cerebro. El cerebro humano es un órgano interesante porque el cerebro crea imágenes y el conocimiento que el cerebro tiene de las cosas que están sucediendo no son las mismas para cada uno de nosotros. Por eso es que el cerebro humano es único, es irrepetible, es individual. No hay dos cerebros iguales en el mundo entero, ni nunca los habrá. No hay ninguna posibilidad de que puedan haber dos cerebros iguales, porque el cerebro humano está hecho de miles y miles de millones de células, soportadas por otro número diez veces superior a esa célula, porque la célula central del cerebro se llama neurona, pero el cerebro está soportado por billones y billones, miles de billones de células que se llaman células gliales. Pero todo eso está mezclado con sustancias que hacen que las células del cerebro funcionen. Por esa razón, el cerebro de cada uno de nosotros que nos están viendo en este momento funciona diferente. Inclusive las palabras de Sojela y las palabras mías, cada una de las personas que nos están viendo la percibe diferente, porque el cerebro es un órgano individual. Aquí viene entonces la primera gran pregunta. ¿La organización del cerebro humano fue producto de la evolución o fue producto de la creación de Dios? Bueno, las dos cosas. Dios es el creador de una célula única que todavía, todavía, al día de hoy que estamos hablando, al día de hoy y en este momento que estamos hablando, todavía hay miles de científicos en el mundo entero tratando de descubrir esa pequeña célula que Dios creó para crear la vida en este planeta. Quiero repetirlo, en este planeta, porque estamos seguros, seguros, la gente que hace ciencia, que la vida no termina en nuestro círculo alrededor del Sol. El Sol es uno de los tantos millones de Soles que hay y alrededor de esos millones de Soles hay millones de planetas parecidos al nuestro, más grandes que nosotros, en donde hay vida. Y los grandes científicos así lo han creído siempre. Lo que ha ocurrido, entonces, es que frente a la infinidad, a lo infinito, el hombre se siente muy pequeñito. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, no lo puedo explicar, pero desde el punto de vista de la organización del mundo que nos rodea y del mundo exterior, tenemos nosotros, tenemos necesariamente que decir que esa organización tiene que haber venido de un ser superior. Es que no hay otra posibilidad. Inclusive el mismo ser humano, Sojela, nosotros sabemos de qué estamos hechos. Yo les puedo decir a la gente que no está viendo de qué estamos hechos nosotros. Nosotros somos agua, 75%. El otro 25% del cuerpo humano es hidratos de carbono, o sea, azúcares, proteínas, grasas, enzimas, coenzimas, neurotransmisores. Eso es lo que somos los seres humanos. Entonces tenemos los genes. O sea, yo puedo ahora llevarte a ti un laboratorio genético y yo dentro, mañana ya yo sé de qué tú estás, cuáles son tus genes, inmediatamente. No solamente puedo saber, los puedo ver. Además, nosotros conocemos los genes del ser humano, más todavía. En estos momentos que estamos hablando, nosotros tenemos el conocimiento completo de todas las criaturas sobre la Tierra y conocemos el genoma de todas las criaturas, de la jirafa, del gato, del perro, de la cucaracha, del ratón, del camello. Nosotros la conocemos, ya sabemos el genoma de cada uno. Bueno, nosotros podemos reproducir en un laboratorio todo esto que yo te estoy diciendo. La pregunta que yo le hago a la gente cuando me dicen que no creen en Dios, como sabemos que tenemos todo eso en el laboratorio, lo tenemos. Podemos ir a uno de los grandes laboratorios del mundo y tenemos todo eso. Entonces, reúneme todo eso y hazme un ser humano. Sí. Entonces, es imposible. O sea, no hay forma de que nosotros podamos hacer un ser humano. O sea, no hay forma posible. La única forma posible es como lo ha concebido el Creador. Y para nosotros, que sabemos cómo nace un ser humano, todavía hoy día, después de haber salido de la escuela de medicina, después de tantísimos años, ya 55 años, todavía yo recuerdo mis primeras cáteras de ginecología y obstetricia. Y recuerdo cuando los primeros profesores nos decían cómo la unión del espermatozoide y el óvulo inmediatamente se unen, producen en esas primeras horas, horas, cuatro células. Cuatro. Esos somos nosotros. Y esas células, ya al cabo de unas horas, son ocho. A medida que pasan los días y las horas, se va multiplicando y multiplicando. Y luego se forma un embrión, un embrión donde tú no reconoces absolutamente ni ojos, ni cara, ni boca, ni brazos, ni piernas, absolutamente. Y de repente, en cuestión de semanas, ya alrededor de la dovesima semana, ya tú empiezas a notar que es un ser humano que viene. Eso no puede ser reproducido. No hay forma de reproducirlo. Así es. Lo que quiere decir que tiene que haber, hay un orden en la naturaleza y hay una mente maestra de la naturaleza. Einstein decía, con muchísima razón, Einstein decía, sabiendo todo eso, entonces el hombre tiende, Sojela, a achacarle los males a Dios. No, el mal no está en Dios, el mal está en nosotros. Así es. En nosotros. Entonces, Einstein, que fue un hombre de ciencia que al final de su vida aceptó la creencia de que existía un Dios. Y creó cosas que, tratando de explicarle el infinito, por cierto, que él decía que solamente había una cosa más inexplicable que el infinito. Que él podía entender el infinito, más o menos. Lo que él no podía entender era la estupidez de los hombres. Así es. Entonces, quería comenzar con esto, para que la gente entienda que usted puede ser un científico, usted puede ser un científico, un hombre de ciencia, y al mismo tiempo, usted puede ser un hombre que tenga la fe en el Creador. Y yo así lo he pensado toda la vida, o sea, nadie me lo ha inculcado per se, me lo ha inculcado mi entendimiento. Claro. Mi cerebro único, individual, me ha dicho, no, no, como tú estás pensando, es de la manera lógica. De que para todo esto que nosotros estamos viendo, y que te cuento de las cosas que yo he visto como médico, todas estas cosas que nosotros vemos, no nos las podemos explicar, a menos que haya alguien que haya organizado todo eso. Entonces, yo abro todos los días, casi todos los días, un cerebro humano, y cuando yo veo ese órgano rosado, bellísimo, el cerebro es muy bello, y yo veo ese órgano ahí que tiene toda la información de la vida de un ser humano. Impresionante. Que no se puede ni siquiera repetir, con la más avanzada de las computadoras. O sea, no hay posibilidad ninguna de que nosotros podamos comparar el cerebro humano con una computadora, porque lo que entra al cerebro humano, cada cerebro, lo computa de manera diferente. No hay dos computadoras iguales. Tú puedes comprar una computadora, ¿verdad? Sí, en serio. Te la lleva para tu casa, le regala una a tu hijo, a tu hija le regala otra, y las computadoras más o menos reaccionan igual al cerebro humano. Fíjate, tus hijos, cada uno es diferente, ¿verdad? Así es. Sí, porque cada ser humano es totalmente diferente al otro. Así es, qué grandioso. Vamos a hacer una pequeña pausa, querido doctor, para luego volver con un tema de importancia. De vuelta con el doctor José Joaquín Puello. Doctor, pues en base a todo eso que usted nos dice, ¿cómo entra Cristo entonces en esta ciencia? Bueno, Sojela, esa es una pregunta que se ha hecho, ha habido millones de gente que se han hecho esa pregunta, y todavía hoy día hay gente que se hace la pregunta, ¿quién fue Jesús? ¿Cómo entra Jesús frente a la ciencia? ¿Qué ha dicho la ciencia sobre Jesús? Bueno, hoy día sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, porque el hombre, gracias a Dios, el hombre ha ido avanzando en los temas científicos. Cada día que pasa hay mayor conocimiento, sobre todo del tema de la antropología, el tema de la biología molecular, el tema de la identificación del ADN. Ahora nosotros podemos transportarnos a miles y miles de millones atrás y saber qué pasó durante el desarrollo de los primeros años del planeta, tierra, etc. Son tantas las cosas que conocemos hoy día que realmente nos sorprenden. Lo que no hay ninguna duda frente a los grandes historiadores y antropólogos es que Jesús existió, no hay ninguna duda. Jesús existió, lo que ocurre con Jesús es que hay cosas que la gente no termina de entender. Entonces, ¿qué cosas sorprenden a los científicos? Bueno, lo primero que sorprenden a los científicos es que la vida pública de Jesús fueron apenas unos cuantos años. No se supo nunca si aquel hombre que se llamó Jesús o Cristo para los griegos, ¿dónde estudió? ¿de dónde le vino su sabiduría? ¿Fueron ciertos los milagros de Jesús o no? ¿Por qué Jesús solamente se concretó a unos cuantos kilómetros a la redonda, que quizás no pasaban más de 100 kilómetros a la redonda? ¿Cómo un hombre de esa envergadura, de ese talante, pudo influenciar al mundo de tal suerte y manera que todavía hoy día nosotros lo generamos? Entonces, ahí viene la grandeza de Dios. Jesús era hijo de Dios. Amén. Lo que Él hizo en apenas unos cuantos años han permanecido hasta el día de hoy. En la historia comparada, en la teología comparada, Jesús ha sido comparado con Mahoma, ha sido comparado con Buda, con Confucio. Hay cosas interesantes en la comparación de cada uno de ellos. Y la primera comparación es en el tiempo. Todos ellos vivieron hasta la edad de 70, 60, 80 años. Jesús murió a los 33 años. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que vivió tan poco haya influenciado tanto a la humanidad? Esa es una pregunta que solamente puede ser contestada, como lo decía Él mismo, y lo quiero decir tal y como lo dijo Él. Jesús dijo, yo soy el hijo de Dios. Él lo dijo. ¿Lo dijo Mahoma? Nunca. Confucio, nunca. Así es. Buda, nunca. Ninguno de los grandes profetas que tú lees en el Viejo Testamento, ninguno de ellos dijo que era hijo de Dios. Absolutamente ninguno. El único de los grandes profetas que dijo que era hijo de Dios era Jesús. La tercera cosa que yo quiero comentar, y quiero que la gente me escuche con mucho detenimiento, es que el único de los grandes profetas que dijo cómo y cuándo y dónde iba a morir fue Jesús. Pero de todos ellos, digo la cuarta cosa, fue el único que dijo que iba a resucitar. Ninguno de los otros. Absolutamente ninguno. Porque eso fue lo que hizo grande a Jesús. Entonces, hoy día, hay estudios, sobre todo que nos vienen de Canadá, salió hace apenas un año un gran estudio del ADN de la época, de los niños de la época de Jesús, en Nazaret. Y han recogido los huesos de los niños de esa época. Entonces, saben ahora exactamente, por los estudios antropológicos y traducidos a las computadoras modernas, saben exactamente cómo era Jesús a los 14 años. Ya lo saben. Jesús era alto, era delgado, era un niño de su época exactamente igual. Lo único que ha variado ahora con el conocimiento que tenemos del físico de Jesús, es que Jesús tenía la tez un poquito, no era blanco totalmente porque era mediterráneo. Tenía el pelo negro, eso lo sabemos. Ahora se sabe exactamente cómo eran los niños. De la época de Jesús. Y luego, grandes autores, escritores de la envergadura, que se yo, por ejemplo, José de Saramago. Saramago escribió, Sojela, un libro que yo le recomiendo a la gente, pero que lo lea con criterio. El libro se llama El Evangelio según Jesucristo. Es un libro, entre comillas, ateo, entre comillas, porque Saramago, premio Nobel de Literatura, él escribe sobre la vida de Jesús y estudió y revisó grandes volúmenes teológicos para poder escribir ese libro. Hay cosas que uno lo lee, no está de acuerdo, otras cosas que él las recoge de los llamados evangelios apócrifos. Pero es interesante leer el libro, porque él va paso a paso conformando la vida de Jesús, desde que él nace hasta que finalmente Jesús muere. ¿Qué cosa es interesante? Por ejemplo, dice él en el libro, de los estudios teológicos que él hizo, él santifica a la Virgen María y dice, y narra, él narra el encuentro de la Virgen con el ángel. Y narra cosas como, por ejemplo, él estudió en teología de que la Virgen María en la puerta de la casa tenía un hoyo y que no había forma de poder llenar el hoyo que estaba ahí, por más tierra que le echaban. Y él lo narra a sí mismo. ¿De dónde lo consigue Saramago? Obviamente que él estudió. Él se confesó ateo. Cuando tú terminas de leer el libro, porque el libro termina con la conversación de Jesús en el desierto con el diablo, y él se explaya en 40 páginas hablando sobre esa conversación. Cuando tú terminas de leer el libro, te das cuenta de que Saramago, a pesar de que se decía ateo, interiormente, él le da la divinidad a Jesús. Entonces, no hay ninguna duda de que existió cuando la gente va a Jerusalén, te das cuenta de que la historia esta es viva ahí. Cuando se habla de los milagros de Jesús, cuando los evangelistas hablan de los milagros de Jesús, y eso se ha escrito millones de páginas, hablando de los milagros de Jesús, los grandes historiadores y antropólogos no se han podido explicar cómo él lo hizo, pero está ahí. O sea, fue recogido. O sea, hubo testigos ahí. Y el quinto tema es un tema que trató mucho San Agustín, que es el tema, para mí, uno de los grandes, si no el más grande teólogo de la cristiandad. San Agustín existió entre el siglo IV y el siglo V, lo que quiere decir que para la época de San Agustín no habían los conocimientos que tenemos ahora. Sin embargo, todo lo que San Agustín dice de los argumentos para la existencia de Jesús como el Hijo de Dios y la existencia de Dios son irrefutables, irrebatibles, lo que él expone en sus grandes volúmenes. Él escribió cerca de 70 libros, y todo acerca de la fe y la creencia. Viniendo de un hombre como San Agustín, Sojela, uno tiene que quitarse el sombrero porque San Agustín era ateo al principio. No solamente eso. San Agustín convivió con prostitutas. O sea, su relación de vida al principio, cuando era joven, fue una relación terrible. Inclusive él lo narra en sus libros y dice antes de él convertirse, lo que él sufrió durante esa relación. Entonces, leyendo San Agustín, uno tiene que decir definitivamente que los argumentos de la existencia de Jesús y de que era el Hijo de Dios son totalmente irrefutables. Y termina él con algo que yo he repetido muchas veces y que a mí, Sojela, me llega muy profundamente. ¿Quiénes acompañaron a Jesús? Ahí no había un doctor en medicina, ni un científico, ni un abogado, ni un economista. ¿Quiénes eran? Están pescadores. Sí. Y pescadores de la clase social de esa época bien en el fondo, fondo de las clases más marginadas. Gente sin instrucción. Pecadores. Gente que lo único que sabía era pescar. Y sin embargo, habría que ver en qué se convirtieron. Comenzando por Pedro. Con el toque transformador de Jesús. Entonces, no hay ninguna duda de que Jesús los tocó. Sí. Y cuando ellos se lanzan a difundir la palabra, fueron hasta el día de hoy gente reconocida en cada uno de los sitios donde fueron. Inclusive, fueron tan lejos que algunos de ellos llegaron a miles y miles de kilómetros de Jerusalén, hacia el sur, hacia el sur de África. Entonces, eso quiere decir que este hombre pobre, que no era instruido, que solamente estuvo en la vida pública tres años, dejó un legado que hasta ahora, la única manera de nosotros explicarlo, la influencia de Jesús. No tenía dinero. Que yo sepa, nunca tuvo un ejército. Sus seguidores eran apenas 10, 12 seguidores. Eso era todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo la palabra de este hombre influyó en la vida de nosotros, los seres humanos, hasta el día de hoy, que somos los que nos llamamos cristianos? Tú podrías decir que hay otras religiones también, algunas panteístas, otras monoteístas, que también tienen grandes seguidores. Pero fíjate que todas las grandes religiones siempre tienen presente que hay una divinidad. Para algunos de los panteístas hay varias divinidades. Por ejemplo, en el hinduismo. Eso es correcto. Ellos tienen varios dioses, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un dios que sobresale por encima de ellos. Pero en el caso de los judíos, como venimos de la misma rama, pero también los musulmanes. O sea, del reconocimiento de Dios, hay tres ramas que aunque en la vida moderna se enfrentan, dicen cosas uno contra el otro, sin embargo, las tres reconocen la existencia de un solo dios. Todos ellos, los mismos musulmanes, para ellos Mahoma fue su gran profeta, pero ellos reconocen a Allah, que es el dios, el dios creador. Entonces, con eso te quiero decir que de todos ellos, el que más sobresale definitivamente es Jesús. Y hoy sabemos que no solamente existió, sino lo que hizo durante los pocos años que estuvo con nosotros. Así es. Y en su vida como médico, me imagino que ha visto manifestaciones inmensas del poder de Dios, porque la ciencia llega hasta un punto y el Señor pues mueve. Ustedes son sus instrumentos definitivamente. Y esa sabiduría y toda esa técnica que se ha podido desarrollar pues viene de que Dios lo ha permitido. Así es. Mira, en mi vida profesional, bueno, los médicos tenemos y cirujanos tenemos altas y bajas. No todo el mundo se salva. Tú no salvas a todo el mundo, pero tú haces lo indecible por salvar una vida humana. Lo que yo te puedo decir es que yo tengo muchos casos, muchos casos, que por razones puramente éticas no los puedo narrar, pero casos que están vivos y que yo no me explico cómo. Solamente que hay un Dios. Ha visto la mano poderosa de Jesús. Así es. Y me ha pasado, no una vez, me ha pasado varias veces, con adultos y con niños, de gente que definitivamente debió haber estado muerto y de repente algo sucedió en ese momento que esa persona o le desapareció la lesión que tenía, maligna, milagrosamente, y no apareció más, o que algo ocurrió en el momento en que en ese transcurso cuando el corazón se para, el cerebro deja de funcionar y de repente comienza otra vez y vive. Entonces hay algo ahí que el médico no se puede explicar. Muchos de los médicos que nos estarán escuchando y viendo en este momento, si se examinan internamente, sabrán, y ellos quizás lo deban reconocer muy internamente, que hay cosas que nosotros los médicos en cuanto a la vida no nos podemos explicar a menos que sea con la presencia del Señor. Así es. Y usted encomienda su labor, imagino, porque de la manera maravillosa en que el Señor lo ha usado, bendiciendo, salvando tantas vidas, sanando, restaurando, la salud de tanta gente. Bueno, me ocurre a veces, yo no debería decir esto, pero me ocurre a veces, tú sabes que hay casos difíciles en medicina, sobre todo en el quirófano. Hay casos que tú tienes que enfrentarte a la muerte seriamente, seriamente. Y en momentos que tú estás sudando, que no ves las cosas muy claras, que el paciente parece que empieza ya a disminuir su presión arterial, que se le ve el pulso, que el anestesista te dice que no está llegando oxígeno al cerebro, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo digo con toda la humildad, yo me encomiendo a Dios en ese momento, y digo, bueno, ayúdame, a ver si salimos tú y yo de esto. Amén. Y eso sí, mucha gente no lo reconoce, eso es la... Pero los médicos que nos ven ahora y la gente que realmente piensa en serio en esta profesión, sabe que eso ocurre muy frecuentemente, de que uno tiene que pedir ayuda. Yo tengo un compañero cirujano, el doctor Rafael Ramírez, que trabaja conmigo, que hace un par de días le decía a unos amigos que ha habido momentos que él ha tenido que arrodillarse en la sala de operaciones para pedirle la ayuda a Dios, de que le ayude a salir del enfrentamiento a la muerte en un paciente que está al borde de dejar esta vida. Qué hermoso. Y eso lo que hay que hacer es reconocerlo, reconocerlo humildemente de que nosotros somos instrumentos de Dios. Instrumentos suyos, así mismo. Y el que no lo reconozca, bueno, le podría pasar como Voltaire. Cuentan que Voltaire él estaba con un gran amigo en un Viernes Santo en las calles de París y es una historia, una anécdota famosa de Voltaire y Voltaire él se autodenominaba ateo. Cuando pasa la procesión del Santísimo, Voltaire se quita el sombrero saludando y vuelve y se lo pone. El amigo con mucha suspicacia le dijo pero me encuentro es raro que tú estés saludando cuando pasa el Santísimo si tú no crees en Dios y Voltaire contestó bueno, él y yo nos conocemos lo único es que no nos tratamos. Entonces, aún los grandes científicos y grandes escritores que han renegado o no han aceptado la existencia de Dios en algún momento de su vida vieron algo claro. Mira, cuando tú lees a Platón, Platón decía en uno de sus escritos y estamos hablando de miles de años atrás, Platón, los griegos tenían muchos dioses, muchos dioses, los que han estudiado mitología griega sabe que eso era un dios para cada cosa y Platón decía que había un dios de los desconocidos, decía Platón, el gran sabio, el gran pensador. Sí, en esa época los griegos tenían, bueno, dioses para todos y Platón en uno de sus escritos decía que había un dios, el dios de los desconocidos que estaba por encima de los demás dioses. Y luego gente moderna, gente que murió hace poco, hace apenas una semana, como el caso de Stephen Hawking, el célebre físico de la Universidad de Cambridge, por cierto Sojela quien yo conocí personalmente y estuve, conversé con él en dos, tres ocasiones, en tres ocasiones y Hawking siempre dijo que no había dios y que él no se podía explicar esa creencia que teníamos en un ser supremo. Sin embargo, cuando tú lees los últimos escritos de él entre líneas entre una teoría física y otra, él reconocía que no podía explicar el infinito por todas las... Y mira, él tuvo teorías realmente increíbles, no solamente la de los agujeros negros, que ya es una teoría vieja, las nuevas teorías de él, físicas, que ese sería un tema interesante para un día discutirlo públicamente, él decía que no se podía explicar realmente cómo se creó el universo, o sea, qué fue lo que hizo que el universo de repente se creara en una cantidad tal que es imposible para los seres humanos saber... O sea, eso te... Yo te decía fuera de cámara que cuando uno entra en ese mundo de la física extraterrestre, uno cree como que le ha caído una tonelada de hierro en la cabeza a uno, porque es imposible entender lo que está pasando allá afuera. Y te comentaba eso porque los grandes físicos, muchos de ellos como Newton, Newton creía en Dios, o sea, que es el padre de la física moderna. Sí. Y otros como Einstein, al final de su vida, aceptó la creencia de Dios también. Aunque otros físicos no lo han hecho y otros científicos tampoco, pero uno no sabe finalmente, eso es él, con este tema, porque en el tránsito de la vida a la muerte, en esos últimos segundos de que el ser humano se va a la otra vida, ¿qué pasa en ese cerebro humano? O sea, ¿qué está sucediendo ahí en ese cerebro humano? y muchos de la gente que ha estado cerca de los grandes hombres que han oído sus últimas palabras saben que en ese tránsito ya final muchos de ellos han reconocido la asistencia de Dios. Así es. A lo que siempre he admirado mucho los médicos y bueno, doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar cerca de buenos médicos. Usted es uno de ellos que acudí a usted cuando mi hija tenía tres años y tuvo un tumor en su cabecita y el Señor usted fue uno de los instrumentos preciosos que lo usó para dirigirnos y siempre he dado gracias a Dios por ellos, por todos ustedes porque la verdad es que qué grandiosa es la obra que realizan, qué vocación tan grande tienen que tener para ponerse al servicio de las personas, a veces lidiar no solamente con el enfermo sino también con esa familia que se atormenta. En estos días me tocó internar a un niño, a uno de mis hijos por dos días y mi doctor de toda la vida que es su pediatra aún, el doctor Luis Alán Lora es uno de los mejores médicos del país también. Se quejaba de lo nerviosa que yo estaba y yo le decía a doctores que esto no es fácil, uno se aprende mucho de sus seres queridos pero realmente cómo uno admira la figura de ustedes que puede aún teniendo su vida personal pues desdoblarse y entregar con esa vocación tan grande su privacidad muchas veces, su paz en su casa, su tranquilidad porque cada persona, cada familia es un mundo pues y sobre todo ustedes que manejan cosas tan graves como una operación, o sea, la neurociencia eso es algo realmente muy delicado. el señor le debe dar paz para poder manejar esos pacientes y lidiar con ellos y de la mejor manera. Y a mí mucha gente, muchos padres me piden y me dicen, me piden consejos de si sus hijos pueden estudiar medicina o no. Yo creo que la vocación de ser médico es una vocación que te viene de Dios, es que no hay otra forma de explicarlo. O sea, ¿qué te lleva a ti? Estando en la escuela secundaria, en la normal, con tantas profesiones de por medio y de repente un buen día tú sientes la atracción, por así decirlo, de dedicarte a curar el dolor humano. Es un llamado de Dios. A veces uno se pregunta, bueno, puede ser que sea el llamado del dinero, pero Sojela, yo no conozco hasta ahora, yo conozco médicos que viven bien, médicos ricos no conozco, a menos que sean comerciantes, que estén metidos en comercio, pero el médico no hace dinero, no se hace rico con su profesión, puede vivir bien, muchos de ellos, la mayoría no, aquí en el país, pero el médico no se hace rico, entonces hay una, en los hospitales, en los centros médicos, hay un ambiente, Sojela, que es un ambiente que lo que circula ahí es el interés de que ese ser humano que está acostado en una cama o ese ser humano que va a un quirófano o ese paciente que llega en medio de la noche con un dolor abdominal que viene con un infarto cardíaco, o sea, cómo el médico, el estudiante de medicina, el joven que está entrando en los primeros años de la práctica médica, se preocupa para que ese ser humano pueda ser sanado y pueda ser curado, yo solamente me lo explico que el sentido de compasión que acompaña a la mayoría de los médicos hasta el resto de su, hasta los últimos años, últimos días de su vida, es un don que te viene de Dios, es que yo no lo puedo ver de otra manera, tiene que ser un don, porque es que no hay otra forma de explicar que un ser humano pueda dedicarse toda su vida al dolor de otro ser humano, y yo tengo, bueno, yo tengo anécdotas que te sacarían lágrimas, yo recuerdo una vez, yo estaba operando un paciente en el hospital Aibar, hace ya muchos años, y había llegado un residente nuevo de cirugía, y el paciente empezó a sangrar, un paciente muy pobre, no tenía, no teníamos sangre, el paciente no lo podía comprar, estaba al borde de la muerte, y de repente, yo veo que el residente sale, ya tenemos varias horas operando, y yo pensé que se había puesto mal, o que se había mareado, teníamos ya como seis, siete horas en el quirófano, cuando de repente veo que él regresa, como media hora después, regresa con un paquete de sangre, para dársela al paciente que estaba en el quirófano, él se la sacó, y se la dio al paciente, entonces, ese acto, y yo quiero decirlo eso con muchísima, con muchísima alegría, es una anécdota alegre, o sea, de cómo un muchacho joven, que ni siquiera era médico todavía, apenas estaba terminando la carrera, iba a ser residente de cirugía, cómo ese muchacho se compadeció de ese ser humano que estaba, y se sacó su sangre, para salvarlo, hoy día es un gran médico, fíjate, fíjate cómo son las cosas, hoy día, ese muchacho que después hizo cirugía, hoy día es un gran médico, está aquí en el país, ojalá me esté viendo, para que, el que me está viendo él sabe lo que hizo, entonces, eso ocurre frecuentemente, son actos eróicos, que hay médicos que cometen errores, como todos los seres humanos, que hay médicos que no se ajustan al juramento hipocrático, al juramento que debe gobernar la actitud de un médico frente a un paciente, que debe ser ético, que debe decir la verdad, que debe hacer lo más que él pueda por salvar a un ser humano, bueno, como en todas las profesiones, sí puede ocurrir, ahora, lo que yo te aseguro es que la mayoría de los médicos con los que yo he trabajado durante estos últimos 55 años de mi vida, la mayoría, para decirte un número, el 98% de ellos, es gente que realmente cumple con los principios fundamentales que gobiernan a la medicina. Eso es grandioso, de verdad, y tenemos que orar para que cada día haya más ese espíritu de servicio y esa vocación y ese llamado, porque realmente es un apostolado el de salvar vidas. Sí, tú pierdes tu privacidad hay una carta, Sojela, de Esculapio, el padre de la medicina, junto con Hipócrates, Esculapio le escribió a su hijo que iba a estudiar medicina y le dijo, de ahora en adelante ya tú no tendrás paz, ya no podrás ir a fiesta, no podrás beber vino, ya no te vas a pertenecer y al final de tu vida te vas a dar cuenta que la gratitud de los seres humanos no te va a llegar, que lo único que tú tienes que, en aquella época Esculapio no hablaba de Dios, pero él decía, pero al final de tu vida tú estarás en paz contigo mismo. Así mismo. Era como estar en paz con Dios. Esculapio es una carta muy bella que él le escribió a su hijo, carta larga, cuando su hijo le dijo que iba a estudiar medicina. Así mismo, qué bien. Y como ya sabemos que sí la recompensa viene del cielo, pues definitivamente que ponerse al servicio del Señor en esa misión tan importante de salvar vidas y tratar de restaurar la salud, pues viene una recompensa grande del cielo. Sí, yo creo que la recompensa de los médicos no hay mayor recompensa que salvar a un ser humano. Sí. Yo a muchos de los estudiantes les digo si al final de su vida de médico de uno de ustedes al final que ya de su vida de médico ustedes pueden pasar revista y analizar lo que fue su vida en un hospital atendiendo pacientes. Si ustedes salvaron una vida ¿vale la pena? Así es. O sea, ¿vale la pena? O sea, cuando tú dices bueno, al final de mi vida salvé un niño de una meningitis o de una o de un tumor cerebral bueno, valió la pena pues salvé un ser humano. Claro. Y esa es la única recompensa que tenemos los médicos al final de saber que hemos podido contribuir o aliviar el dolor porque es lo otro. A veces tú nos salvas pero alivias el dolor. Así es. y el dolor físico del ser humano llega a alterar el cerebro. No llega un momento que el dolor te altera las funciones cerebrales. Entonces, cuando tú calmas el dolor está calmando al cerebro y por lo menos lleva aunque un paciente que tú sepas que va a morir de una enfermedad maligna sin embargo esos últimos momentos de la vida se los hace más llevadero. no solamente eso respeta la dignidad de la muerte que hay que respetar la dignidad de la muerte. Siempre he dicho eso con los pacientes con los familiares de los pacientes que están en un grave trance de muerte y yo se lo digo a los estudiantes también. Los médicos tenemos derecho sobre la vida no sobre la muerte. Sobre la muerte solamente Dios. Solo Dios. Solo Dios. tiene derecho a llevarse a un ser humano. Y eso es un concepto ético que si uno lo lleva en la práctica de la medicina uno va a estar muy tranquilo con su conciencia y con su conciencia frente a Dios. Así mismo. Así mismo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. De vuelta con el doctor José Joaquín Puello este eminente médico dominicano podríamos hablar muchísimo más tendríamos que saber que está invitado cada vez que pueda venir y honrarnos con su presencia Doctor que lo he visto siempre trabajar con un amor muy grande por las personas más desposeídas por las personas con problemas económicos con escasos recursos lo he visto solidario siempre ayudando y soy testigo de en varios casos de amigos como su solidaridad siempre estuvo abierta de par en par para estas personas que no tenían dinero que grandiosa esa parte suya sé que está en secanot dirigiendo el departamento de neurocirugía cuéntenos un poco porque es un centro que nos llena de orgullo de saber que está cada vez avanzando que se va a convertir en un centro nacional y posiblemente regional modelo de la región así mismo el secanot quiere decir centro cardio neuro oftalmológico y trasplante como surge de la manera más curiosa que puede surgir algo de esa naturaleza en los años que terminaba el expresidente Balaguer que en paz descanse de construir la plaza de la salud un grupo de médicos entre los cuales estaban ahí todavía uno vivo que es el doctor Valdés está todavía vivo el doctor Rubén Andújar pero está muerto el doctor Astacio y yo le propusimos al presidente Balaguer en aquel momento que tal como se había hecho en la plaza de la salud se hiciera algo similar en uno de los barrios marginados más importantes de la ciudad que por cierto ese barrio de María Osciladora hacia el este es un barrio hasta por allá por los minas y más allá que tiene prácticamente hoy día cerca de casi dos millones de personas o sea es el barrio más grande del país entero y entonces él nos dijo ah bueno ustedes quieren una plaza de la salud para la clase marginada etcétera etcétera y así comenzó la idea de tener un hospital de alta tecnología pero sobre todo en neurocirugía en oftalmología en cardiología y en enfermedades renales y en el trasplante de órganos ¿por qué? porque esas son las patologías más costosas son patologías catastróficas cuando una persona tiene que hacerse una cirugía de corazón abierto una cirugía cardíaca o hacerse una cirugía importante del ojo eso significa que una persona de escasos recursos no puede llegar ahí y sobre todo y sobre todo que en nuestro país tú sabes Sojela que todavía estamos en este instante estamos tratando de recomponer la salud del país yo estoy seguro que la vamos a recomponer hemos pasado muchos años con grandes precariedades pero no hay ninguna duda que cada presidente que llega aporta algo más la salud todavía necesita un mayor aporte necesita que la salud llegue a todo el mundo nosotros necesitamos que por ejemplo los servicios nacionales de salud puedan abarcar la población entera que de que usted nazca usted tenga inmediatamente su seguridad social no importa donde usted si nace en Montecristo en Aso en La Vega donde usted nazca inmediatamente un dominicano una dominicana nace debería tener ya un carnet que le permita acceder a una medicina de alto nivel eso ha ocurrido en otros países Sojela no es ningún invento de nosotros eso ha surgido donde yo estoy en Inglaterra por ejemplo en Italia Japón Francia España Alemania esos países muy desarrollados tienen prácticamente todas las personas tienen asegurada la posibilidad de la atención médica de alto nivel bueno de eso se trataba el presidente Balaguer lo aceptó y nos donó un espacio donde era un play que nosotros jugamos pelota en la parte de atrás de lo que era el antiguo hospital Morgan que luego se le cambió el nombre por el hospital Luis Eduardo Aibar porque Luis Eduardo Aibar fue un luchador antitrujillista fue un gran médico y se le cambió el nombre al hospital Aibar y así surgió la idea la idea se fue conformando poco a poco no se llegó a concretizar con el presidente Balaguer pero luego en el segundo periodo del presidente Fernández si se concretizó y se hizo ese pequeño hospital que es Secano que es un hospital de alta tecnología para esas especialidades a medida que fuimos avanzando llega el presidente Medina entonces el presidente Medina en una conversación que fue muy rica con él él decide tumbar completamente el hospital viejo que ya no aguantaba más remodelación y entonces se está haciendo un gran complejo hospitalario una ciudad hospitalaria impresionante con tres hospitales nuevos estamos hablando de casi 600 camas un hospital que va a tener 61 quirófanos 120 camas de intensivo realmente un hospital que va a ser un gran orgullo modelo un modelo para nosotros los dominicanos y por qué no como tú lo dijiste en la pregunta un hospital regional y probablemente va a haber muy pocos hospitales de esa envergadura en nuestra América Latina entonces de eso se trata entonces cuál es la idea la idea es que todo dominicano que que tenga una enfermedad importante pueda acceder a ese hospital tenga o no tenga dinero mucha gente dice y esto yo lo quiero decir como una explicación porque la gente me lo ha preguntado cuando una persona llega a secanota ahora mismo si esa persona está en el régimen de Senasa que es el régimen subsidiado que es el que nosotros entendemos esencialmente esa persona no tiene que pagar nada pero una persona que no tiene seguro y que llega que hacemos nosotros nosotros le damos una cotización porque tenemos que saber cuánto cuesta el procedimiento sobre todo porque la cámara de cuenta nos tiene que auditar y nosotros tenemos que darle un reporte a las autoridades gubernamentales de cómo nosotros estamos dirigiendo la gerencia estamos gerenciando el hospital cuando a una persona se le da una cotización en secano no quiere decir que va a pagar eso no, no esa cotización es para nosotros saber cuánto cuesta ese procedimiento si una persona que no tiene seguro va y no tiene con qué pagar nosotros la atendemos si una persona que no tiene ningún tipo de seguro y quiere ir allá y puede pagar algo que lo pague lo que nosotros no podemos hacer ni haremos jamás es echar a fuera de la emergencia o sacar del hospital una persona un dominicano o una dominicana o un paciente que vaya aunque sea haitiano un paciente que vaya por razones económicas eso no se puede hacer porque es un hospital del estado de la red pública estatal y yo lo que espero Sujela es que nunca se cambie esa esa misión de de secano y del hospital Aibar es un hospital que debe estar al servicio de los dominicanos que menos pueden y que puedan acceder a una medicina de alta tecnología la medicina Sujela está dividida en dos hay una medicina buena y una mala la medicina mala es barata la buena es cara seguro entonces en este momento que nosotros estamos ya en la fase final de la ciudad sanitaria Luis Adal Aibar puedo decir y este no es un programa ni político ni mucho menos pero las cosas hay que decirla tal y como son yo pienso que el presidente Medina está haciendo una gran inversión ahí y una inversión que va a permanecer desde mi punto de vista de todas las cosas que dejará él el día que deje de ser presidente la más importante desde mi punto de vista que está haciendo a favor de nuestro país es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar oye porque eso es él si tú haces una carretera una vez tú la transita a ti se te olvidó quién la hizo así es si se te olvidó la gente ya se olvidó que la carretera la hizo el presidente Balaguer o que la de San Cristóbal la de Baní a Asua la hizo el presidente Jorge Blanco ya la gente se olvidó de eso ya la gente se olvidó el día que esté terminado Punta Catalina y la gente vaya a su casa y prende un bombillo la gente ni se va a acordar de Punta Catalina ni quién la hizo sin embargo cuando tú tienes un hijo enfermo o tu padre o tu madre o un amigo que necesita una cirugía del corazón o del cerebro o un trasplante de un pulmón del hígado un trasplante renal o sea las enfermedades o un cáncer las enfermedades que arruinan una familia y a ti te curan o te tratan un familiar no se olvida jamás eso ya tú no lo olvidas nunca más entonces de mi modo de ver el presidente Medina cuando termine la ciudad sanitaria a mi modo de ver va a ser la obra más importante que le va a dejar a esta nación y ojalá Dios lo mantenga enfocado en terminar esa esa ciudad sanitaria porque son muchas las vidas que él va a salvar que por cierto yo digo todo esto porque uno no puede ser mezquino cuando el presidente Balaguer nos donó el terreno y una parte del dinero para comenzar y después el presidente Fernández hizo lo que hizo por secano cuantas veces yo vengo a programas como el tuyo yo le doy las gracias porque además uno no puede ser mezquino ellos lo hicieron y dejaron un legado y los miles de vidas que se han salvado ahí tú no tienes que ir sí y los males que se evitan también porque la verdad es que es desesperante tener un ser querido enfermo y no tener los medios para poder sanarlo esa es la angustia peor la angustia e incluso lo que podría llevar a la persona a delinquir así mismo es porque para salvar la vida de un ser querido así mismo es pudiera llevarse a una persona a hacerlo mal hecho o no y tú lo ves en la emergencia la gente mira qué drama tan grande hoy en la mañana no perdón ayer nosotros recibimos un paciente increíble que vino de San Juan de la Maguana le habían dado una puñalada en el tórax y vino y llegó al hospital en un motor con el puñal el puñal clavado en la cabeza ahí agarrándose el puñal tú te imaginas la angustia de ese hombre Jesús con un puñal clavado en su cabeza sin que nadie lo atienda sí y llegar a la emergencia y encontrar un médico que lo lleva que lo llevamos inmediatamente al quirófano y el doctor Tony Jorge Messina lo operó le sacó el puñal los muchachos de oftalmología le curaron el ojo pero tú te imaginas la angustia de ese ser humano seguro venir desde San Juan de la Maguana con un puñal en la cabeza un milagro de Dios que no muriera así es así es entonces de eso se trata de que cuando tú haces la inversión en los centros hospitalarios tú estás haciendo inversión en lo más importante de una comunidad que es la salud así es bueno doctor pues penosamente se nos agotó el tiempo el tiempo vuela en televisión es muy cortito de verdad muy agradecida muy edificante su plática y pues la invitación abierta para que volvamos a abordar temas de interés muchos que nos quedaron pendientes así es cuando tú quieras volvemos y tenemos esta otra conversación más seguro pues queridos hermanos viva Dios vivan los médicos que son sus instrumentos preciosos para sanar para aliviar el dolor viva la República Dominicana nuestro país así es y todos sus hijos que tan dignamente trabajan por su bien será Dios delante hasta el próximo domingo si Dios quiere gracias por todo lo que me has dado por todo lo que me has dado te doy gracias Señor gracias Señor por ser la luz en mi camino por ser mi paro y mi destino yo te doy gracias Señor gracias Señor por ser mi paro